La Palabra del Señor El día de hoy, hecho de los apóstoles, capítulo 4, del 1 al 2, en aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5.000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los senadores y los letrados, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro y los demás, que eran familia de sumos sacerdotes. Se hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Pedro lleno del Espíritu Santo respondió. Jefes del pueblo y senadores, escúchenme, porque hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Pues quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Qué lindo, queridos hermanos. ¿Se acuerdan que Pedro tenía tanto miedo? Le han negado a Cristo antes que cante tres veces. Antes que cante el gallo. Sin embargo aquí después de la fuerza del Espíritu Santo lleva, alter Christi, otros Cristos, con añandema, así como Cristo que fue capaz de entregar su propia vida hasta la última gotita de su sangre por la salvación y la redención del mundo. Añandejo la llana en lo que nosotros somos alter Christi, evidentemente que también nosotros tenemos que ser capaces de entregarnos, de donarnos, de ser generosos, queridos hermanos, con nuestra iglesia, con nuestro grupo, con nuestra humanidad, para poder resucitar primero nosotros y hacer resucitar también a nuestra nación, a nuestra comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.